Emilia, ¿por qué me has dicho que te siguiera? ¿Acaso ha venido alguien de Postín y quieres que lo vea? No, no, nadie de Postín, solo un matrimonio que ha venido de paso. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí cuando deberíamos estar ahí celebrando la vuelta de mi marido? Nada. Mariana, yo solo quería preguntarte... ¿Qué diantres te pasa? Porque para haber estado estos días sola tampoco has recibido a tu marido con demasiada alegría que digamos. Bueno, Emilia, no me digas eso. Mariana, que nos conocemos como si fuéramos hermanas. Anda, siéntate mujer, venga. Cuñada, yo te veo tristona. Y antes me has hecho el comentario de que no tenías nada que ofrecerle a su vuelta y a mí ese comentario pues me ha dejado con la mosca tras la oreja. Eh, ¿qué sucede? Es cierto. Es cierto, pasa algo, hay que negarlo. Verás, me hubiera gustado mucho darle una buena nueva a Nicolás cuando llegará. Pero qué buena nueva quieres dar... Ya. Te hubiera gustado decirle que estás preñada, ¿no? Muchísimo. Ya llevamos un tiempo casados y nada y... Y me gustaría mucho darle un hijo. ¿Él te apremia? ¿Él? No, por Dios, sí. Sí, él es un santo, no dice nada, pero... Sé, sé, sé que le haría muchísima ilusión que fuéramos padres. Mariana, yo solo te puedo dar un consejo. Y es que no te ofusques con tus deseos de ser madre. Porque eso no te va a ayudar, sino todo lo contrario, mujer. Ya lo sé, pero... Pasan los días y... Y cuando paseo por la plaza solo veo a los hijos de los demás corretear por ahí, mujeres preñadas, bautizos y... No puedo evitar sentirme culpable. Pero no tienes por qué. Mira, Mariana, deja pasar los días. Y no pienses en ello a todas horas. Y ya verás como el día menos pensado, vienes corriendo aquí a la posada y me dices que estás preñada, ya verás. ¿Y usted, oreja? Bueno, tú ya sabes que yo no soy muy de dioses, pero sea de oírme, sea. Vamos, anímate, ¿eh? Y ahora vas a entrar ahí, con una sonrisa de oreja a oreja. Venga, vamos. Y entonces le dije a los novios que se sentaran para hacer la foto de boda. Pero el novio había engordado un poquico desde que le hicieron el traje. Y claro, sentarse, pues se le haría por detrás. Y la muchacha, en vez de apiedarse de él y no reírse, pues se reía como una descosía. Claro, que le decía sentarse de nuevo, vamos a hacer la foto serio. Y ya no podía y se reía y se reía y se reía hasta que él se enfadó. Dijo, mira, yo me voy de viaje de nuevo, pero solo. Pero Matías, no seas glotón, hombre. Y deja un poco para los demás. Como estabais más atentos del parloteo que de comer, pues pensé que quizás andaban sin hambre. Alfonso, carta de certificada para usted. ¿Tiene una firma? Vamos a ver. ¿Quién te escribe, cariño? No lleva remite, pero... Pero el matasellos es de Cuba. Sin duda es una carta de ellos. ¿Quién te escribe, cariño, 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 cariño.